En el siguiente ejercicio de ajedrez conducimos las piezas blancas y nos toca jugar. El objetivo será ganar a nuestro rival en solo 3 jugadas. Te invito a pasar el video y encontrar la secuencia de jugadas correctas. Comenzamos con dama b5. Aquí las negras se encuentran en una situación compleja, pues no pueden comer nuestra dama con la suya. De hacerlo, continuamos con torre por d8 haka. Única esta pase con su dama y ganamos luego con torre por e8. Es por ello que su mejor elección es hacer dama d4, para defender una posible captura de su torre en d8. Pero aquí realizaremos una jugada de desviación. Haremos dama e8 haka, única es torre por e8. Y tras ello, remataremos con torre por e8 haka mate, ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video. Si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video. Para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia.